Hola mamá Me llamo desde acá, desde mi celda No me mandaste un paquete de pasos Estoy triste Lo hubieras pensado antes, nene ¿Y qué querés que haga, vieja? Mandame un paquetito de particulares Con unos fósforos Y si podés también mandame el gráfico A alguna revista Extraño la vida del fútbol, mami Qué triste la vida Ese pobre deportista No se yo hago así, no le es perigo Hace falta tanto amor Amor Amores infinitos, corazones que reciben ¡Ay mamá mía! Amor 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 Disfrazándonos de lo que no podemos ser Mis razones para querer ser Mis razones para querer ser Mis razones para querer ser La marcha del golazo solitario La marcha, la marcha La marcha del golazo solitario La marcha del golazo solitario Un valor, un placer de la La marcha, la marcha La marcha del golazo solitario Coma, nene Acá te traje lo que me pediste No te lo fumes todos en un solo día Porque mirá que eso no te traigo más Y adentro de la cajita Hay un poco de papusa La marcha del golazo Para que no te olvides El muchacho se encierra en su celda Encondidas así Encondidas del otro preso Que nunca se entera Igual le convida a un paso Así termino Agua La marcha del golazo solitario Gagla Una marcha del golazo solitario ¡Gracias!